¿Algo que declarara en tu salida de las celdas de la policía? Quiero agradecer a todos los colegas, a los amigos, a todos los medios de comunicación por todo el apoyo. Quiero dejar en claro que esto no es una libertad todavía. Estamos con detención domiciliaria. Yo sé que soy inocente y toda la verdad tiene que saberse en toda la investigación. Gracias. 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 Gracias.